Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que nunca olvidé, que nunca podré te extrañar Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te ha de ti se da Ya me va sin cualquier error que solo me da Estoy sin ti, no estoy imparado Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo nací volante ¡Bravo! Gracias